¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León tendrán una visita muy especial esta semana, ya que disputarán el duelo de ida de la Conca Champions en la cancha del Estadio León. Lo más relevante de este duelo es la visita del jugador mexicano Carlos Vela, quien estará jugando un partido oficial en suelo mexicano por primera vez y que ha llamado fuertemente la atención de todo el público en el país. Las aspiraciones del equipo Esmeralda es llevarse el triunfo, ya que según dijo su presidente Jesús Martínez, han armado un equipo para pelear por todo este semestre. Previo al encuentro ante Los Ángeles, el Club León ofreció una conferencia de prensa y esto fue lo que dijeron sus protagonistas. Mañana es un partido complicado, difícil que es con Los Ángeles y el equipo que trabaja bien, que juega muy bien a jugar también y bien dirigido con un gran empleador que tiene y con un jugador que conocemos y que hace diferencia que es Carlos Vela. De lo demás, estoy tranquilo, muy emocionado, muy contento de la respuesta que veo de los jugadores. Y me voy tranquilo a casa, nos concentraremos, pero sabiendo que tenemos una gran responsabilidad. Estamos en nuestra casa, con nuestra pasión, tenemos que volver a salir a jugar, a divertirnos a jugar, en el buen sentido de la palabra, recién lo respetuoso es un rival que también viene a hacer sus cosas, pero nosotros necesitamos ganar en casa y nos recibimos. Yo pienso que el equipo gane, que el equipo estacenda y conforme a eso, si se me ha dado la oportunidad, estaré muy contento y lo más importante para mí es poder sacar el objetivo que tenemos. Y en más temas del Club León, el presidente del equipo Jesús Martínez Murguía, habló en una rueda de prensa para presentar la nueva iluminación y se mencionaron temas como el nuevo estadio. Esto fue lo que comentó. Disfruto mucho ver a mi equipo, yo creo que la afición también está muy orgullosa de lo que estamos haciendo, pero nos falta ese pasito más, que es levantar un título, lo tenemos muy claro, lo tenemos en mente y no tengo dudas de que podemos llegar a lograrlo, pero trabajando de la misma manera, con mucha humildad, como siempre lo hemos demostrado y ha habido muchísimas cosas que se ha invertido, siempre buscando la comodidad del aficionado. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a nuestra afición y este estadio tiene mucho sabor, realmente va a ser algo muy difícil dejarlo. Yo creo que el mismo día martes, los ángeles que vengan acá van a sentir lo que es esta afición, lo que es este estadio mundialista, lo que pesa a nuestra gente. Los esmeraldas sufrieron un duro golpe este fin de semana, tras caer en la cancha del Atlético San Luis en la jornada de viernes, tres goles por uno. Las anotaciones de los potosinos fueron de Ibañez y Berterame, mientras que por parte de la fiera, el único tanto del duelo fue de Leonardo Ramos. La actuación de la defensa fue muy criticada, ya que Ambriz utilizó a varios suplentes preparando el juego contra los ángeles del martes. El británico Elphine Evans llegará a León como líder del campeonato mundial de rally, tras vencer en Suecia, y con una gran actuación de los autos Toyota, que prácticamente arrasaron con el podio, venciendo así al super equipo armado por Hyundai. Ahí está toda la información del fin de semana, sin duda una semana importante para el club León que estará enfrentando a Los Ángeles FC en la Conca Champions. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx. Los Ángeles FC en la Conca Champions.